hola qué tal cómo están muy pero muy buenos días aquí estamos viernes ya manejando hacia las oficinas yendo a visitar a empezar a trabajar y también a visitar obras como así como hacemos prácticamente todos los días y bueno los quería saludar quería quería ver cómo estaban quería contarles un poquito cómo viene nuestro cómo viene el día a día de muñoz realty así que bueno muy buenos días a todas las personas que se están ahí enganchando la verdad que bueno ya estamos en este otoño ya empezó a estar un poquito más fresco guau estamos a 30 de octubre impresionante ya se nos fue octubre empieza noviembre así que bueno estamos saliendo a trabajar como todos los días yendo a ver obras a supervisar obras a ver nuevas oportunidades seguimos obviamente trabajando de las oficinas cuidando las inversiones buscando inquilinos nuevos para las propiedades que se van terminando a ver cumpliendo con todas nuestras obligaciones desde la ciudad de troy como hacemos ya hace más de 20 años 20 años que la familia muñoz vive y trabaja en la ciudad de troy así que bueno los quería saludar y les quería comentar que ahora ahora el día 21 de noviembre vamos a tener nuestro próximo webinar un webinar que va a ser diferente no quiero adelantar mucho porque si no a ver no va a ser una sorpresa pero va a estar muy bueno si ustedes vieron el primero y el segundo webinar por ahí el primero fue más completo explicamos el negocio obviamente de cero para que para que las personas que los nuevos inversores que por ahí nunca habían invertido fuera de su país de latinoamérica les contamos desde cero el primer webinar en el segundo lo reafirmamos y mostramos un poco de lo que es muñoz reality ahora el tercero va a ser totalmente diferente va a estar muy pero muy bueno porque vamos a confirmar eso que siempre decimos estructura gente maquinaria vehículos experiencia entonces usted va a ser testigo en vivo acá no va a haber vídeo editado no va a ver nada en vivo de cómo trabaja muñoz reality en detroit ese es el nombre del webinar cómo trabaja muñoz reality en la ciudad de troy así que me parece que va a estar muy bueno todos los días ya ya desde hace un par de semanas empezaron a llegar inversores todos los días estamos recibiendo de nuevo inversores como lo hacíamos antes de todo esto de marzo o lo hicimos hasta hasta más o menos mediados de marzo y bueno obviamente por razones obvias acontecimientos en el mundo paró hoy ya vuelven los inversores ya hace dos semanas que estamos recibiendo todos los días inversores no solamente en argentina han llegado inversores o de uruguay que hace muchísimos años que trabajamos con uruguay pero mucha gente obviamente argentina porque porque siempre lo ha sido así pero también estamos trabajando con muchos inversores de chile de colombia bueno desde varios países de lo que es latinoamérica así que la verdad que nos gusta mucho tomamos obviamente todas las precauciones de distanciamiento social no nos podemos abrazar tratamos de no darles la mano siempre usando el barbijo pero bueno por lo menos volvemos estamos muy contentos que todos esos inversores vengan a conocernos a conocer muñoz realty y a poder obviamente vivir o comprobar lo que nosotros le contamos así que me parece que está muy bueno y volviendo a eso comprobar lo que contamos vivirlo compartirlo es de lo que se va a tratar este próximo webinar como les digo si ustedes vieron el primero y el segundo webinar les garantizo que no van a perder el tiempo que va a estar muy pero muy bueno porque van a poder conocer y van a poder ser parte del trabajo que hace muñoz realty todos los días así que me parece que va a estar muy bueno obviamente faltan eso va a ser el día siempre es un sábado 11 de la mañana según desde el país que usted o el punto de del mundo podríamos decir que nos va a estar viendo ahí en la página de internet está pero me parece que va a estar muy bueno así que los invito a todos recuerden el sábado 21 de noviembre vamos a estar con nuestro nuevo webinar mostrando lo que hacemos día a día así que ustedes van a poder ser testigos testigos en vivo de todo lo que hace muñoz realty de cómo trabaja muñoz realty el día a día siempre lo decimos nosotros no tenemos nada que a ver mi consejo como siempre lo digo en los vídeos en los vivos usted antes de invertir tiene que comparar es lo mejor entonces usted tiene que entrar a todos los webinares tenga todas las charlas eh privadas que tenga que tener por medio de videollamada con todas las personas intermediarios que le ofrecen propiedades en detroit hágalo nosotros todas las empresas o intermediarios que andan dando vuelta por ahí tengan por favor una reunión privada con ellos y si van a dictar un webinar entren a su webinar eh y ahí comparen que me parece que eso es lo mejor que pueden hacer o no obviamente antes de confiar siempre lo vuelvo a lo mismo y por ahí soy cansador y repetitivo antes de confiar 60, 50, 70 mil dólares lo que sea es una fortuna de dinero en Estados Unidos y me imagino que en cualquier país de Latinoamérica Asia o Europa entonces antes de confiar por favor vengan eh hablen con ellos comparen visiten su canal de YouTube visiten todos los canales visiten a todas las cuentas de Instagram Facebook vean y comparen y fíjense si ven siempre a las mismas personas por ahí ven a los mismos dos o tres personas en todos los videos o si ven estructura o si les muestran qué pasa si se me rompe una tubería ahora va a nevar seguramente en las próximas semanas ya tenemos nieve un poco el invierno me parece que se está adelantando hemos empezado bastante frío muy temprano no soy meteorólogo pero posiblemente tengamos nieve eh en poco tiempo bueno a ver qué va a pasar cuando en Detroit hacen 20 grados bajo cero 30 grados bajo cero y se rompe una tubería se rompe un drenaje eso me parece que es muy importante de tener en cuenta al momento de querer invertir en la ciudad de Detroit a ver querer invertir a distancia porque ustedes están a muchos kilómetros de distancia y obviamente no pueden tomarse un avión para ver solucionar entonces me parece que es muy importante y de eso se va a tratar el webinar que va a ser ese 21 de noviembre de conocer la estructura de Muñoz Realty de entender lo que hacemos nosotros por qué lo hacemos por qué somos los número unos más allá de hace más de 20 años que vivimos en la ciudad de Detroit la estructura hablamos inglés tenemos la licencia de Real Estate Broker es la única forma de vender no hay otra estructura legal que lo proteja que no sea comprarle a un broker no lo hay no existe eso métanselo en la cabeza no hay el house seller que anda por ahí no está el no somos una inmobiliaria compramos y vendemos totalmente ilegal la persona que vende propiedades ofrece propiedades o se presenta ante el público como vendedor de propiedades tiene que tener una licencia de Real Estate en el estado donde ejerce no yo no puedo vender propiedades en la Florida no puedo vender propiedades en California ni en Texas porque no soy licenciado no solamente soy licenciado en el estado de Michigan si bien yo puedo tomar una clase en la Florida sacar mi licencia de broker también en la Florida ahí si sería legal que yo les venda propiedades en la Florida en Miami Orlando pero como nunca viví en Miami Orlando como no conozco he ido 10 veces tal vez de vacaciones o algún tipo de escala o a llevar los chicos a Disney no puedo porque no conozco sería un negocio para mí ofrecer algo en Miami en la Florida en Miami entonces ofrezco Detroit donde lo conozco donde hace más de 20 años que vivo en la ciudad de Detroit donde hacemos negocios donde conocemos a las personas por eso le ofrecemos Detroit uno no puede conocer todo el país para querer ofrecer negocios en todo el país entonces me parece que eso es algo muy pero muy importante pero bueno muchísimas gracias por conectarse vamos a tratar durante el día de seguir mostrando obras mostrando videos para que sigan viendo y conociendo el trabajo que hace Muñoz Realty tengan un excelente día les vamos a estar dando correos electrónicos para recordarle para invitarlos videos bueno todos por redes sociales van a estar escuchando para que no se olviden y recordarles que el sábado 21 de noviembre se viene el próximo webinar de Muñoz Realty totalmente diferente un excelente día y seguramente nos conectamos en un ratito hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!